ok pues vamos a empezar la la primera lectura del libro android programming de big nerd crunch bueno recordando que voy a estar leyendo la edición número 2 que es la edición que no hay ningún problema las pantallas se ven perfectamente y el libro está completo la idea acá es leer el día de hoy de la página 1 a la página 15 antes de estas páginas vienen aquí en el libro la tabla del contenido el índice es un libro un poco extenso la verdad por lo que si nos va a tomar un rato terminarlo igual más adelante pues empezamos a leer más páginas si se nos facilita y bueno pues las primeras páginas pues es el índice me voy desplazando hacia abajo bueno a ver veamos el libro tiene un poco más de 600 páginas la verdad si son no son tantas pero si nos va a tomar un rato este aventarnos todas luego viene hay una pequeña introducción de lo que es android de lo que va a hablar el libro a lo largo de todo el contenido bueno hace mención acá de los prerequisitos para poder aprender a a usar a programar para android y bueno aquí menciona que para para usar el libro hay que saber un poco de java no ser experto en java como tal porque incluso aún siendo experto en java digamos para servidores moverte a una plataforma diferente en este caso móvil pues no es lo mismo y como les digo siendo aún experto en java pero para otras plataformas pues igual no es tan sencillo no entonces digamos que eso no es como una ventaja como tal pero bueno si es necesario saber un poco de de java estar familiarizado con los términos pues digamos base de de la programación en java y y de la programación orientada a objetos entonces este bueno aquí menciona que pues hay que conocer algunos términos como las clases los objetos las interfaces los listeners packages inner classes anonymous inner classes y generic classes estos términos yo creo que son clave porque digamos en la estructura de java en este caso pues no creo que no cambia tanto en una plataforma no sé web a android en el uso y en el significado de estos objetos o tipos creo que pues mantienen el el mismo uso o la misma importancia entonces pues hay que hay que saber estos esos términos luego por acá dice que es lo nuevo en esta segunda edición como usar el libro bueno aquí ya te te hace este énfasis en cómo está escrito bueno aquí importante que dice que el libro no es un libro de referencia que que es esto que tal cual no es como digamos un diccionario en el que pues si solo te interesa tal tema pues vas directo a él y punto no este libro lo que es lo que te dice es que pues te recomienda leerlo de principio a fin porque bueno acá de hecho dice que está basado en una clase de cinco días entonces digamos que una práctica por ejemplo puede abarcar una o dos o tres unidades entonces es recomendable empezar desde el inicio al fin para que tengamos los conocimientos como más sólidos entendamos todo este y todo quede más claro y luego un poco más rápido cómo está organizado este libro hay once aplicaciones no perdón ocho ocho aplicaciones Android acá vienen las ocho en el nombre de cada aplicación y lo que de lo que trata challenges pues es como un plus dentro de los capítulos en el que pues te van a pedir que hagas como no obligatorio pero es como un reto ya dependiendo de pues lo que tú pues quieras los challenges pues serían como una práctica extra para reforzar más los conocimientos tratados en el capítulo y bueno ya códigos es el estilo del código de cómo van a estarse refiriendo a lo largo del libro la tipografía que significa cuando está tachado bueno esto ya queda para que cada uno de nosotros lo vaya leyendo las versiones de android también este libro abarca hasta Lollipoo 5.1 que creo que nos sirve en este caso de base porque ya toca material design y pues creo que de momento es suficiente saber esto herramientas obviamente android a ver déjenme ver que yo estoy usando ahorita la versión 3.0.1 no sé si sea la más actual pero esto es con la que yo he estado trabajando bueno en general es android y por acá también recomiendan un emulador de android déjame ver si aquí mencionan bueno creo que no creo que no lo mencionan acá pero yo les recomiendo el emulador genymotion está muy muy fluido la verdad tiene una versión gratuita este y se incorpora perfectamente como un plugin dentro de android studio entonces pues si no tenemos teléfono android o si por el momento no queremos usarlo pues yo creo que por ahí es más práctico usar el emulador en este caso genymotion es el que yo recomiendo también android studio trae un emulador que ha estado mejorando con cada versión pero yo les recomendaría usar genymotion creo que alguien se unió acá Carl Elman me escuchas ok bueno ya estoy avanzando un poco estoy grabando la este el avance de mi lectura porque no pude transmitir en hangouts bueno el que graba porque creo que tenía que activar la cuenta y creo que tarda unas horas entonces no iba a alcanzar y ahorita lo estoy grabando este con aquí en mi computadora con un software entonces este pues espero subirla bueno realmente no he empezado a leer la página 1 estaba en la parte de la introducción que viene acá el tema de descargar android studio bueno espero que ya todos tengan android studio y voy bien acá voy a una pantalla de las versiones de android studio aquí lo que les comentaba el emulador que yo recomiendo no sé realmente si bueno es que en mi trabajo diario no uso emuladores pero creo que en este momento si sería más práctico usar un emulador y aquí también recomiendan genymotion que es el que yo también he usado y la verdad está muy fluido entonces pues creo que nos puede funcionar en este momento y luego pues un ya hardware pues sería el teléfono que pues también es recomendado para temas ya de no sé hacer validaciones como más precisas pero por el momento no 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 creo que necesitemos un teléfono físico a ver bueno ya está si es la página 1 tu primera aplicación android y acá dice el primer capítulo está va a estar lleno de nuevos conceptos y todos los requerimientos para costa para construir una aplicación android es probable que tal vez no entendamos todo y más si somos como completamente nuevos pero algunos este conceptos van a estarse retomando a lo largo de los capítulos entonces pues igual no queda claro en un inicio pero pues conforme avancemos se van a repetir y tal vez nos vayan vayamos entendiendo más la primera aplicación que vamos a crear es la aplicación se va a llamar geo quiz y lo que se trata esta aplicación es de básicamente hacer una pregunta preguntas de geografía y el usuario va a presionar falso o verdadero para contestar la pregunta que va a estar en la pantalla y la aplicación va a darle va a responderle este si fue correcta o no ese es como digamos el primer la primera práctica para ya meternos a a de lleno ya a moverle a android studio bueno aquí ya las bases de la aplicación en que va a consistir es va a ser como muy pequeñita un activity y un layout bueno aprovechando que se conectaron cal el man si me estás escuchando verdad cal el man ok bueno entonces avanzamos acá bueno aquí esto tal a mí en un principio si me costó un poco de trabajo entender estos conceptos y más si partes de cero porque el término acá de activity y layout tal vez en un inicio si no es como tan claro ya depende como he mencionado de la experiencia de cada persona pero bueno aquí leyendo lo que el concepto del libro dice que una activity es una instancia de activity es un poco abstracto hasta este momento activity ya además se vería como parte de de la estructura de una aplicación android al final podemos verlo como una clase una clase en el entorno de android y dice que una activity es responsable de manejar las interacciones del usuario con la pantalla y como tal digamos que el usuario este interactúe en este caso con mediante touch con la pantalla de nuestra aplicación ok y vamos un poco más rápido dice que vamos a escribir subclases de activity activity aquí está remarcado en negro que básicamente les digo es un componente de android entonces ya ya tomando un poco el tema de programación ya va a programación orientado a objeto todas nuestras clases que creemos en android van a ser subclases de activity activity ya les digo propiamente es como un componente de android que nos va a poder permitir permitir dibujar en pantalla o crear como las pantallas que va a tener nuestra aplicación este dice acá que una simple una aplicación pues sencilla solamente puede tener una subclase pero una aplicación ya más extensa pues va a tener muchas ok ya entrando en la práctica dice que vamos a crear una subclase que se va a llamar quiz activity quiz activity va a manejar bueno la interfaz que está acá arriba esta ok ok luego el otro término layout un layout define objetos con los que el usuario va a poder interactuar y la posición en la que van a estar sobre la pantalla entonces si tenemos conocimientos de por ejemplo html en el que se manejan como tags o etiquetas y digamos la etiqueta botón la etiqueta label que es como pues sencillo de cierta manera este dibujar objetos en pantalla en este caso es exactamente lo mismo usando xml vamos a poder construir un layout el layout podríamos verlo como la parte visual de la del proyecto de la aplicación entonces lo más común es usar xml un layout que sería un tal cual es un archivo será un archivo xml este en el que vamos a usar etiquetas para crear botones para crear textos para crear textos editables este y demás cosas no cuadros para meter imágenes cualquier otra cosa que necesitemos ese sería un layout ok y luego otra vez quiz incluye un layout que se va a llamar activity guión bajo quiz punto xml y este xml pues va a traer los objetos visuales que van a mostrarse cuando se ejecute la aplicación y acá te dice que la relación entre quiz activity y quiz guión bajo activity guión bajo quiz punto xml acá está diagramada que digamos que quiz activity sería pues esto les digo esto es un poco complicado de entender en un inicio pero como lo menciona el libro los conceptos se van a estar repitiendo y pues cada vez vamos a entender más quiz activity como vemos acá está remarcado como todo el rectángulo este y activity quiz en este caso pues sería la parte visual los objetos que permiten al usuario interactuar viéndolo de otra forma pues quiz activity podría ser un el controlador si tenemos conocimientos en programación web por ejemplo quiz activity podría ser el controlador y acá la vista podría ser sería el activity guión bajo quiz punto xml y pasemos a lo más interesante crear un a un proyecto android dice el primer paso es crear un proyecto android un proyecto android contiene archivos para crear la aplicación para crear un nuevo proyecto estamos android studio entonces acá está android studio estos serían los pasos para ya crear un proyecto vamos a irnos aquí un poco más rápido está la ayuda del el cuadro de ayuda para que nos vaya guiando esto probablemente cambie porque las android se ha estado actualizando en varias versiones android studio igual no es el mismo el que todos tendríamos pero aquí no habría tanto tema es este tal cual buscar la opción de empezar un nuevo proyecto android y una vez que damos a crear un nuevo proyecto debe de aparecernos que ingresemos el nombre de la aplicación company domain que esto sería más que nada para crear un identificador único para nuestra aplicación sobre todo cuando lo montamos como en una en la tienda de aplicaciones si se nos crea como una url única acá creo que esto funcionaría para eso y el package name que se crea con la url que está aquí pero al revés punto y el nombre de la aplicación esto no no es tan relevante este luego donde vamos a meter el proyecto y lo que les comentaba que el package name usa el reverse dns una url al revés esta convención mantiene el nombre de los paquetes únicos y los distingue entre las aplicaciones de google play lo que les comentaba ok entonces vamos a pasarnos a la otra pantalla acá esta pantalla pues puede volverse un poco más complicada que la primera porque acá estamos viendo el target para nuestra aplicación lo cual en android es bastante tedioso por la fragmentación el hecho de que haya muchas versiones de android en el mercado que las compañías no este no todas actualizan a la última versión de android algunas mantienen teléfonos android con aplicaciones ya muy viejas entonces esto pues puede complicarse para los desarrolladores que necesitan en algunos casos pues abarcar la mayor cantidad de versiones de android para que su aplicación funcione yo creo que ahorita la mínima que yo les recomendaría es android 5 yo creo que ya debería de ser como la mínima para para dar soporte android 4 yo la vería ahorita bueno aquí incluso menciona que android 4 si tú pones android 4.1 en este caso bueno cuando sacaron esta captura abarcaba el 82.6 por ciento de los dispositivos yo creo que bueno esto ya seguramente ya tiene par de años entonces este yo creo que android 5 en mi caso lo es la que elegiría una vez elegido esto vamos a dar next a ver me voy a quedar acá y lo voy a lo voy a ir haciendo acá en mi android entonces les digo yo tengo la versión 3.0.1 y pues es casi parecida a la que está la que está en el libro está un poco lento acá la aplicación me parece que se llamaba y este nombre lo voy a quitar déjame ver si me acepta eso acá tengo problemas para verse porque hice el texto de mi imagen de mi computadora más grande por eso también se se ve como bueno no se alcanza a apreciar pero creo que si le puedo dar clic sí voy a crear un nuevo folder ok aquí lo importante es el nombre para poder ubicar y acá lo que les mencionaba nos lo vamos a dejar en 4 para que sea este bueno acá tienen 4.1 pero acá yo voy a dejar 4 y acá este número es la cantidad de dispositivos a los que cubriría nuestra aplicación que 90% ya es casi todos aquí veamos si le pongo 5 ya baja a 71 que sigue siendo muy alto luego acá viene temas de weird y no sé si no se vea pero puede ser incluso de televisión pero eso ya sería como otro otro tipo de aplicación bueno ahí me quedo y sigo leyendo acá acá me dicen que seleccione blank activity choose blank activity y le damos next y le vamos a poner quiz activity ok ahora vamos a crear eso donde está blank bueno aquí por ejemplo en mi mi android creo que ni siquiera está blank activity pero le voy a poner empty activity creo que sería la misma la idea es que no se nos creen cosas que no vayamos a ocupar y que luego se vuelva más complicado leer el código entonces aquí se llamaba creo que era you activity no quiz activity generate layout ok y acá pues se nos va a generar también el layout que era lo que comentábamos necesitamos un activity y un layout y le damos finish creo que está lento pero ya se está creando el proyecto también este importante saber que android studio si requiere de mucha muchos recursos realmente incluso esta máquina donde lo estoy ejecutando me parece que tiene 8 gigas de ram y aún así va un poco lento entonces pues si hay que tener un equipo como potente para que no no nos tarde tanto en en crear proyectos y en estar haciendo cambios y compilaciones y pues espera bueno mientras voy leyendo la otra parte una vez creado el proyecto se nos va a crear dos archivos bueno se nos va a crear un directorio completo como el que está acá pero importante ahorita serían los dos archivos que vamos a editar sería la clase la clase quiz activity y el layout activity guión bajo quiz eso no es ahorita donde le estaríamos haciendo cambios vamos a ver sigue creándolo bien el primer archivo que vamos a tener que abrir es el layout activity guión bajo quiz por default esto depende incluso de las versiones de android studio que tengamos instaladas en este caso creó un cada uno de estos este nombres que están acá de relative layout o text view podremos verlos como componentes este visuales de nuestra aplicación móvil esto es el relative layout podría entrar como la clase de contenedores y text view ya sería como un ítem que tal cual si se vería en la vista de nuestra aplicación text view no no es otra cosa más que un un label una un texto en pantalla relative layout sería en este caso un contenedor con ciertas características que nos va a poder que nos permite posicionar el text view digamos relative layout en este caso el text view me lo permite posicionar con ciertas propiedades para yo más fácil ponerlo hasta arriba hasta abajo hasta la derecha hasta la izquierda de una forma muy sencilla porque por el tema de que es un contenedor relative layout e incluso también bueno lo lo que diferencia relative layout podría ser que si hubiera en este caso dos text views un text view puede estar asociado a otro text view o sea tener como una referencia para en donde queremos colocarlo digamos si este es text view 1 y hay un text view 2 text view 2 podríamos ponerle una propiedad para que siempre esté debajo de text view 1 eso depende de los contenedores que estemos usando y ahorita no es tan relevante saberlos todos no tenemos que aprendernos los de memoria podemos consultar la la documentación pero en este caso relative layout sería como una de sus características ok vamos avanzando página 10 entonces ahora lo que necesitamos bueno aquí de nuevo nos muestra el diagrama de hello world sería el texto en pantalla que sería un text view y el contenedor sería un relative layout ok y pero eso es lo que pone por default el proyecto en este caso no necesitamos creo que bueno si un text view pero no necesitamos un relative layout vamos a necesitar un linear layout que aquí está dice un linear layout vertical ahorita lo explico porque dice vertical un text view un horizontal linear layout y dos buttons ok entonces necesitaríamos una, dos, tres y cuatro, cinco cinco widgets que le llaman acá pero les digo son objetos visuales y como los tenemos que poner tal como están acá el primer linear linear layout va a ser el contenedor de todo lo que vamos a poner en el layout digamos que sería como el objeto raíz o el objeto contenedor de todo sobre ese o sea literal dentro de ese objeto recordando que son etiquetas xml hay una etiqueta que abre y una etiqueta que cierra dentro de la que abre y de la que cierra vamos a meter un text view y dos botones esos dos botones a su vez van a estar dentro de otro linear layout pero en este caso horizontal aquí lo podemos ver por qué vertical y por qué horizontal vertical quiere decir que los objetos se van a apilar uno debajo de otro como en este caso el primer objeto está acá el segundo objeto sería el linear layout y está debajo del text view por eso es vertical y luego como queremos que los dos botones estén horizontales necesitamos crear el linear layout ahora en lugar de vertical horizontal para que el primer objeto que pongamos dentro de ese contenedor que sería el botón que dice true se ponga aquí donde lo estamos viendo y el siguiente botón que agregamos dentro del contenedor linear layout horizontal esté a la derecha del primer ítem entonces por eso es este linear layout horizontal y acá por eso es vertical no nada más es el tema de cómo se van apilando ok y aquí ya está el código del layout lo que necesitamos ok ahí vamos a la página 12 está súper lento aquí bueno incluso el libro no toca el tema de los directorios que creo que también puede llegar a confundir si no sabemos este si empezamos de cero esta sería la estructura este general digamos de cualquier proyecto en un inicio una carpeta que aquí vemos que dice app y otra que ya no es una carpeta y trae un ícono de grader scripts por ahí hay un un error bueno ahorita no hay que entrar en esta parte de acá porque puede volverse un poco complicada de entender en un proyecto nuevo no necesitaríamos meternos acá nada entonces este dejemos eso por ahora en lo que si tenemos es acá el manifest a ver si lo puedo abrir es digamos una configuración de tu aplicación importante bueno también es este xml incluso acá vemos la extensión y lo que acá está declarando es un objeto tipo aplicación que tiene una activity que se llama quiz activity y tiene un atributo acá que sería este de launcher que quiere decir que cuando se ejecute ese proyecto la activity que se va a ejecutar primero sería quiz activity y como este es un proyecto sencillo pues nada más está un activity entonces por default la primera activity que que creamos se nos puede se nos pone como launcher lo podemos quitar o no pero en este caso ya está aquí este con ese atributo ok luego voy a cerrar esto voy a cerrar todo para ver como donde están luego acá acá se nos crearon tres carpetas la que tenemos que usar es esta la primera si desplegamos nada más vemos una clase quiz activity doble clic le di y ya se abrió acá el layout está en el directorio que dice res y tal cual aquí está el nombre del directorio no debería haber tanto problema con eso y dice design editor ok bueno aquí por el tema de que cuando se estaba creando el proyecto hubo un error bueno de hecho acá dice que hay un error no se nos dibujó la pantalla predefinida con el hola mundo que habíamos visto en el libro pero esto se puede solucionar muy fácil bueno déjame hacer algo acá que probablemente sea el error voy a quitar esta línea que está acá que dice constrate layout y acá esto es lo que les comentaba en el libro está un relative layout por defecto acá está un constrate layout que me ha estado dando problemas pero si lo quitamos y ponemos el linear layout debería de solucionarse aquí le puse mal ahora este es el layout recordando lo que dice el libro necesitamos cinco objetos el contenedor principal sería un linear layout como lo vemos acá y esperamos a que nos quite los errores ahorita que nos quite los errores debería de pintarnos acá la vista visualmente ya como se vería ok a ver entonces partiendo de la estructura de la primera aplicación que está acá necesitamos un textview no se puede copiar bueno vamos a escribirlo en este caso dice Constantinopla es la ciudad más grande de Turquía como pregunta luego vamos a agregar otro LinearLayout bueno aquí nos falta la orientación que sería vertical acá de lo más importante son los atributos para este objeto Layout Width Layout Height y Orientation Width sería obviamente el ancho y Height el alto entonces en este caso Match Parent quiere decir que ocupe todo toda la pantalla quiere decir que el contenedor principal va a ocupar toda la pantalla del teléfono y luego dentro de dentro de el contenedor vamos a poner ese textview y luego otro otro LinearLayout poner esto acá pero la orientación en este caso va a ser horizontal así y luego acá vamos a poner dos botones esto que estoy haciendo es este agregar los widgets los objetos este visuales a la pantalla de de mi activity entonces este se pueden agregar con un acá desde design como tipo arrastrar y y dejar o puedes programarlos acá que bueno no es tanto programación básicamente nada más estar escribiendo etiquetas vamos a darle un text y el Android estudio de las ventajas pues ya nos pone algunas ayudas y tal cual nada más aquí sería true voy a copiar y pegar y en lugar de true esto es el nombre del botón que voy a tener entonces con razón me estaba dando errores por esto ok y pues creo que eso ya sería ahora como lo ponemos porque esto si vemos está en el centro entonces acá debería de haber un atributo que se llama gravity y si yo le pongo center todo lo que esté dentro de ese contenedor va a ir al centro como está acá ok voy a tratar de de corregir los errores ok entonces de momento eso es lo único que necesitamos para nuestra activity un text view bueno el text view principal que es este de arriba un text un digo un linear layout principal que sería el contenedor un text view con la etiqueta con Constantinopla la ciudad más grande de Turquía luego otro contenedor que va a traer dos botones y ese contenedor tiene la orientación horizontal entonces bueno ya casi terminamos la 11 será la 12 y bueno aquí estamos lo que hemos estado haciendo acá es el gravity pues es el center que para que se vea centrado como está en la imagen orientación vertical luego tenemos el text view aquí nos faltó ponerle un padding el padding es imaginemos que el text view es un rectángulo el padding sería el margen que se dejaría en este caso como es un text view el text view es texto entonces el padding sería un margen pero dentro del rectángulo entonces dentro del rectángulo se deja un margen y se escribe el texto con este con este margen porque hay otro que se llama margin que margin es un margen pero fuera del rectángulo ¿no? ok y linear layout pues aquí también muy sencillo layout width grab content grab content quiere decir que se va a ajustar el ancho a lo que ocupe lo que tenga adentro si el botón digamos no sé por decir un ejemplo midiera un metro pues el linear layout mide un metro si el botón mide 50 metros pues el linear layout va a vendir 50 metros no sé sería como la explicación de esto y button en este caso también tiene grab content quiere decir que va a depender del texto que tenga ese botón el tamaño que va a ocupar a ver creo que ya se compiló de manera correcta este problema que me dio ahorita fue por la versión de android studio que tengo y que me estaba incorporando unas librerías que me han estado dando problemas y esa librería me estaba agregando un widget con el que necesito me parece que este bajar otras actualizaciones por eso no me lo pintaba este correctamente y a ver acá que me está haciendo porque está todo raro match pattern match pattern grab content grab content aquí es grab content acá también vienen acá incluso porque estaba match pattern ya me estaba dibujando cosas raras match pattern quiere decir que ocupe todo el espacio y si todos los objetos ocupan todo el espacio pues no no se va a crear nada no se va a entender nada entonces esta sería la pantalla de nuevo incluso acá si yo selecciono linear layout me pinta me enmarca en azul el objeto si yo selecciono text view ahí si ven en la vista previa me pinta el text view y acá lo que les decía que tiene un padding de 24 quiere decir que dentro del recuadro ahí si ven se deja el margen ok entonces sería así dp aquí también importante esto de dp se usa en objetos o en widgets y por ejemplo si yo quisiera aumentar el tamaño de la letra sería text size a 24 también digamos yo ya en lugar de poner dp debo poner set sp pero ahorita dejemos lo normal para que esté todo igual entonces ya tenemos la pantalla aquí les digo muy sencillita y nos vamos a bueno aquí también lo que están haciendo acá es este esto que está acá sería la buena práctica porque yo lo estoy poniendo directamente el texto incluso me lo pinta amarillo dice que está hardcodeado el string en lugar de yo yo estoy poniendo la palabra true directamente en el código que no debería de ser así debería de ser como más o menos digamos una variable en la que en lugar de poner la palabra que quiero que se vea debería crear un string esto es un directorio dentro de el proyecto que tal cual es un archivo de texto que en este caso me va a crear una variable por así decirlo que se llama true guión bajo button y esa variable va a tener el valor en este caso true que esta sería la buena práctica y creo que también deberíamos de aprenderlo desde desde un inicio y de una vez lo hago el primero será true button entonces en lugar de poner esto así sí para que me ayude así es como debería de quedar y aquí me tienen que dar un error porque esa variable ese ese string no existe pero si yo me coloco sobre al final me va a aparecer este foco rojo y yo le doy aquí crear string y ahora únicamente le tengo que poner el valor acá esta es una ayuda visual y acá le voy a poner en lugar de true false de nuevo me coloco acá me aparece eso y acá le pongo false luego acá arriba cuestión text voy a copiar esto tengo que copiar también esto esto sería cuestión bajo text y así digamos visualmente es lo mismo porque no se está mostrando el mismo texto el mismo true aquí el mismo false pero esto sobre todo nos sirve con el tema de los idiomas si quisiéramos que nuestra aplicación se mostrara en español o en inglés tenemos que hacer esto en lugar de meter aquí la palabra tenemos que crear un archivo de strings para cada idioma entonces es mejor aprenderlo desde un inicio así siempre tenemos que crear strings darle un nombre y a ese string darle el valor en este caso esta frase para que no nos compliquemos después las cosas ok entonces sigo avanzando página 13 te explica la jerarquía de los layouts que es lo que les comentaba digamos siguiendo aquí la jerarquía el padre digamos sería linear layout luego tiene estos sus hijos textview y otro linear layout y este linear layout tiene otros hijos que sería button dos button entonces esa sería como la jerarquía de este layout para esta aplicación dice aquí que el elemento raíz de este layout es un linear layout ok linear layout es de los más sencillos y de los más comunes y fáciles entonces por eso aquí se está usando no hay tanto tema un linear layout te va a poner un objeto después de otro ya sea hacia abajo o hacia la derecha dependiendo de si es horizontal o vertical entonces no hay mayor tema con esto y aquí también te menciona otros view groups linear layout es un view group otros sería frame layout table layout y relative layout tal vez estos son más complejos de entender este pero es la misma base un un contenedor para que dentro de él se pongan objetos y acá te da la explicación cuando un widget está dentro de un view group pues sería un hijo o el hijo del view group ok aquí no haya mayor tema ok esto sí es importante widget attributes hay atributos que son obligatorios si no no se va a dibujar en pantalla tu 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 item puede ser un texto puede ser un botón ok aquí te habla de los atributos width y los atributos y el atributo height ancho y alto y hay dos opciones para cada uno sería match parent quiere decir que es tan grande como su padre si el padre ocupa toda la pantalla y yo adentro pongo un text view y le pongo match parent pues ese match parent va a ocupar toda la pantalla también el tema es que si hay más de un objeto que también tiene match parent pues ya no ya va a haber problemas ahí porque se van a van a chocar luego grab content pues sería dependiendo de lo que tenga de contenido el objeto si es un text view que es mucho texto pues se va a hacer más largo si es una palabra pues va a ser más más cortito ok eso sobre esos dos atributos luego tenemos el atributo orientation no todos llevan los mismos atributos orientation en este caso sería para linear layout text view no tiene orientation ni button tampoco pero linear layout es mandatorio que lleve un orientation porque de eso depende cómo va a colocar lo que tenga dentro entonces para orientation hay dos opciones también horizontal o vertical y pues ya eso es tal cual la palabra se entiende android text aquí también obviamente un linear layout pues no va a tener un text porque solamente es un contenedor pero un text view y un botón tienen este atributo que se llama text y tal cual es el texto que van a mostrar ya es la última página esto es justamente lo que hicimos es dice que crear string resources esto quiere decir que hay un archivo incluso se los muestro acá dentro de toda la todas las carpetas que hay acá en res si yo me voy a values hay un archivo xml que se llama strings vamos a quitar esto y aquí se están creando los strings que yo di de alta mira aquí está true button false button y question text con los valores este que yo le di entonces aquí yo pongo verdadero ver verdadero falso si nos vamos acá ya me cambió el texto a verdadero y falso esto les digo es como un poco el tema de una variable es muy útil porque es más bueno desde mi punto de vista yo lo veo más fácil que acá únicamente cambiemos el valor que tenerlo directamente aquí y que luego quitemos algo que por estar haciendo cambios directamente en el layout pues quitemos o borremos una letra o algo y luego ya nos dé errores entonces pues esto es mejor aparte también con cosas ya más avanzadas esto nos serviría para hacer traducciones a otros idiomas entonces este eso es lo que trata la página 15 que es lo que aquí te dice que no pongas el texto directamente en el layout sino que crees este strings y luego a esos strings pues ya le des el valor que quieres que se muestre cuando se dibuje el objeto visual y acá ya por último dice que tool layout está completo y puedes ver la vista previa como lo estamos viendo acá no es acá aquí aquí está la vista previa de lo que lo que hicimos con las etiquetas XML bueno dice que acá que te asegures que no hay errores en todo todas las etiquetas que pusiste si hay errores la misma aplicación o el Android Studio te lo pone con una subtel o subraya en rojo entonces es muy fácil darse cuenta si tienes un error por ejemplo acá no sé si pongo esto bueno en este caso acá ya me lo dibujo mal pero vamos a intentar tener un error no pues creo que hasta aquí nos quedamos este de nuevo bueno en estas primeras 15 páginas realmente solamente tocamos el tema de los bueno ya en la práctica el XML el layout y de nuevo un resumen rápido pues estas etiquetas que comienzan con un menor que estos ya son nombres predefinidos de Android textview linear layout button esto ya existe dentro de Android lo único que estamos haciendo nada más es utilizar lo que necesitemos en este caso un linear layout y como dice en el libro hay algunos atributos que tenemos que ponerlos entonces este pues son mandatorios el width y el height en este caso todo lo deben eso si todos los widgets lo tienen que tener bueno aquí si todos todos lo tienen luego ya hay otras cosas que depende del widget como orientation acá tiene text y así entonces este pues esto es lo que lo que abarca la el primer avance y bueno si tienen dudas hay que irlos comentando en el grupo sobre todo si no si son nuevos y se les dificulta algo a mi cuando creé este proyecto se me estaba ahí dando unos bastantes errores que ya es como completamente por mi versión de Android entonces igual si no saben del tema y sin hacer nada y únicamente creando un proyecto se les les da errores pues por ahí se pueden confundir entonces en esos casos pongan la las las preguntas o las dudas en el grupo y pues la idea aquí es apoyarnos entre todos yo tampoco soy un experto en Android tengo poco algunos años en esto pero no de lleno entonces este pues creo que podría nos podemos ayudar entre todos entonces creo que pues así nos puede hacer hasta más sencillo es avanzar con esto y que no nos de hueva este estar leyendo y bueno pues por hoy es todo que no nos de hueva todo Gracias.